Música 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 ¡Arriba! ¡Sala! 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 ¡Fue para nosotros! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Si Ruso! ¡Dale! ¡Moldé! ¡Moldé! ¡Molé! ¡Dale! ¡Moldé! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ruso, dale! ¡Lino el cisco! ¡Abóndo vas! ¡Eh, dale! ¡Vení acá! ¡Vamos con el círculo! ¡Tenéis que ir con el cisco! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Está acá, Ruso! ¡Venga, güey! ¡Cerca, cerca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Liña! ¡Liña! ¡Vamos a la 1! ¡Vale, visa! Fíjate la línea ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba de vuelta! ¡Bien! ¡Bolo! 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 ¡Vení, vení, 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 dale! ¡Vení, vení, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení, 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 vení!